Ella no sabe de soledad Porque siempre anda rolando con la raza Con ella siempre hay novedad Y por eso yo a nadie le niego un paisa Verde, amarillo y rojo Si me olvida todo por eso encuentro calma Verde, amarillo y rojo Como el de mis ojos pa' alimentar el alma Me rumbo donde quiera me hallo Más de una manera pero prefiero el gallo El que más disfruto me lo vuelvo en la mañana Cuando todavía ni me he quitado la lagaña Escuchando grifos every day Va pa' la dere de nuez Pensamientos verdes como la once, cuatro, tres Pa' donde quieras siempre cargo un lonche No importa quién es, te bautiza el que lo ponches Claro que me gusta la loquera Pero el tiempo no perdona ni te da chance de pausas Si tuviera que escoger entre loquera y la ganja Por mucho sin pensarla me quedo la planta La tacha más el que no prueba Pero si un día le pega aquí vamos a andar nosotros Basta con el tanque y te das cuenta Que el avión es pura calma y Nokia te convierte en otro Ella no sabe de soledad Porque siempre anda rolando con la raza Oh, con ella siempre hay novedad Por eso yo a nadie le niego un baisa Oh, el verde, amarillo y rojo Se me olvida todo por eso encuentro calma Verde, amarillo y rojo Como el de mis ojos pa' alimentar el alma Con este gallo no ocupo despertador La motita que me cargo me despierta con su olor No hay un mejor despertar Para un loco soñador Que antes que nada fumar Para ver todo mejor Que el fumar marihuana en la mañana se hizo maña La lagaña me las quita la mujer del hombre araña No me engañan sus patrañas Yo sé bien que no me daña Que es cura para el cáncer, para el asma y la migraña Legaliza, que nomás te enferma de la risa No queremos eriza Que se arme la galliza Tranquiliza, te da paz sin tener que ir a misa Verde, amarillo y rojo Lo traigo en la camisa Ella no sabe de soledad Porque siempre anda rolando con la raza Oh, con ella siempre hay novedad Por eso yo a nadie le niego un baisa Oh, el verde Verde, amarillo y rojo Se me olvida todo Por eso encuentro calma Verde, amarillo y rojo Como el de mis ojos Pa' alimentar el alma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video